Y cuando la planta ya está floreada y está a punto de cuajar el fruto, pero bueno, el fruto en este caso sería la vaina, pero ya está a punto de cuajar la vaina, ¿qué cuidado se le puede ofrecer a la planta para que la floración pueda garantizar o se pueda garantizar que la flor cuaje una vaina y no se quede ninguna flor sin darnos vaina? Bueno, aquí gracias a Dios tengo ventaja que son pocas las plagas que hay. Uno sería el pulgón, pero es poco lo que puede hacer. Lo que sí hay que tener cuidado es con lo que le llamamos los páramos. Por ejemplo, a veces llueve e instantáneamente viene el sol. ¿Qué hacemos para que la mata no perezca a causa de esto? Utilizamos el aceite, el aceite blanco, que ayuda a que la mata haga como una especie de hoja lisa, algo liso, llueve y no le causa daño. ¿Por qué? Porque si no se fumiga, al llovinar se queda en la hoja, sale el sol y hace como una especie de ruido. O sea, calienta el agua y prácticamente es como que hay una huelvía arriba de una mata y eso causa que la seca. O sea, que lo que ustedes llaman el páramo puede hacer ese cambio brusco de temperatura en la planta porque llueve y después hace calor repentinamente. Y además el agua que queda emposada en las hojas se calienta, como tú dices, como si estuviéramos hirviendo agua sobre la planta. Y eso es lo que hace que la hoja se marchite. Nosotros como técnicos, los acompañamientos que hacemos los productores, es más que todo para que trabajen ecológicos, tratar de reducir lo que son los químicos. Si el cultivo está demasiado afectado, tenemos que meterle un químico, pero reducidamente, tratar de irlo reduciendo. Pero más que todo se afecta los pulgón en el cultivo de verano. Pero nosotros en verano lo podemos controlar más que en el invierno. Porque en verano lo podemos poner sobre por encima, el agua lo mata. Porque esto es un poco un sitio que no dura mucho tiempo, el agua lo ahoga y lo mata. Pero cuando al menos ya está demasiado afectado, tenemos que aplicar algún tipo de químico, pero lo más mínimo que podamos. Porque es lo que pasa, que esta semilla ya viene siendo de ellos, de toda su generación. Y el deber de nosotros como técnicos en la zona, es que ellos tengan una buena semilla. Y si la semilla tiene muchas plagas, no va a ser una semilla de buena calidad. Aquí el tiempo se pasa volando. Tenemos que hacer una breve pausa y ya regresamos con mucho más de Sembrando a un País. No se aparten, que ya volvemos. ¡Olé, olé, olé, olá! ¡Hey! ¡La, la, 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 la! ¡Sembrando a un País! CC por Antarctica Films Argentina